Móvil de emergencias Dejó anoche dos jóvenes tiroteados Los heridos fueron identificados por la policía como Juan Fernando Fonseca Vázquez de 21 años Y José Adonay Sánchez de 24 años Ambos afectados llegaron al hospital escuela ensangrentados a bordo de un vehículo particular De manera inmediata fueron asistidos por el personal médico de turno en la emergencia quirúrgica Agentes policiales llegaron al lugar para investigar los motivos que originaron el ataque armado De manera preliminar las autoridades informaron que el hecho se supone habría ocurrido En el sector de la colonia Brisa del Valle en Tegucigalpa Una triple colisión vehicular dejó anoche fuertes daños materiales En el anillo periférico a la altura de la represa Laureles en Comayaguela Entre los vehículos participantes está un pick-up cabina y media color rojo Con placa PAP 2775 Cuyo conductor fue requerido por agentes policiales En el percance resultó con severos daños otro carro cabina y media color azul Mientras que el tercer vehículo que resultó dañado es un turismo color mostaza con placas HAB 0551 El reporte policial establece que el ocupante del carro rojo pretendió cruzar por la vía Para tomar el acceso a los Laureles en el retorno Lamentablemente se produjo el fuerte impacto dejando por suerte solo daños materiales El personal de la Cruz Roja Hondureña llegó al lugar para asistir a los ocupantes Pero se informó que no ameritó llevarlos a ningún centro de asistencia médica Agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad al Transporte Urbano Realizaron anoche fuertes operativos en Tegucigalpa Bajo un estratégico esquema de seguridad Se busca bajar los niveles de violencia dentro de las unidades Para usuarios y empleados del rubro La Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte como parte del plan Morazán 2 Y como enmarcado en lo que son las operaciones de fusina Está llevando a cabo lo que es la seguridad al ciudadano usuario del transporte urbano A lo que es el piloto de la unidad o conductor Y la tripulación de la misma y así mismo a lo que son los empresarios del transporte urbano Para que ellos tengan más que todo el ciudadano que hace uso del transporte Y tenga un abordaje seguro, un desplazamiento seguro hasta su punto de llegada Es así que la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano Lleva operativos constantes todos los días En las principales rutas que recorren las unidades del transporte urbano A fin de asegurar esto y darle la tranquilidad a los ciudadanos A bordo de un vehículo de la Fiscalía de Danly, El Paraíso Anoche llegó a la morgue del Ministerio Público El cadáver del hombre que sufrió una mortal caída El fallecido, identificado como Luis Fernando Flores Girón de 33 años Era originario y residente en el barrio El Manchen de Tegucigalpa El informe policial indica que el ahora fallecido viajó a trabajar a la zona oriental y sufrió una mortal caída Cuando realizaba reparaciones a una antena Anoche un hombre se salvó de la muerte al ser atropellado por el conductor de una rastra En el kilómetro 9, carretera Aulancho El afectado fue identificado como Oscar Giovanni Sauceda Ramírez El hecho ocurrió en el sector de la Colonia Cataluña Cerca de la posta salida Aulancho Según testigos, el hombre pretendió cruzar por la vía Y no se percató que el pesado automotor se le aproximaba En estado delicado, fue llevado en una ambulancia al hospital escuela Donde anoche permanecía interno Anoche en la morgue del Ministerio Público Se logró identificar el cadáver de un joven que fue encontrado encostalado Se trata de Astor Javier Hernández López de 22 años Quien era originario de San Pedro Sula Según el Departamento de Identificación Humana Mediante el estudio de las huellas Se logró establecer el nombre El cadáver de Astor Javier Hernández López Fue encontrado dentro de un costal con evidentes signos de tortura El hallazgo ocurrió ayer en el sector de Residencial Maya Calle que comunica con la Colonia 28 de Marzo En Tegucigalpa Con las imágenes de Carlos Soriano y el apoyo de Francisco Javier Quirós Y en nombre de todo un equipo en turno Para HCH les informó Carlos Reudales Maradiaga Buenos días Móvil de Emergencias